La escena que sucede al principio de la novela, el chaval, la don Suelvese, que... Es que hay en río. Eso es una escena real. Real, real. Hasta qué punto le han dejado ahogarse, lo han intentado salvar, eso ya hay un movimiento. Pero yo soy novelista, no soy periodista, entonces puedo escribir lo que me dé la gana, pero escenas de ese tipo han sucedido unas cuantas. Que luego se tira el agua, se ahoga, bueno... Sucede, y eso es, claro. El Molino. El Molino, pues, no se parece mucho al de París, no tiene nada que ver. Ya la mayoría de lo que queda en las cortes son antros de mal a muerte, son barretos, así, con licencia de bar, con licencia de club, y hay mal viven las chicas que andan por ahí, ¿no? Este es el único, un poquitín medio elegante que queda en Edén. En Edén. Esto un poquitín más caro, un poquitín más elegante tiene licencia de club, está abierto hasta más tarde. Restos de la antigua palanca, el baile de Shangai, que debía haber su luz de estos, pero a corrillo, y con lo que se cuenta en la novela, ¿no? Con música en directo, en veintitantos lugares al mismo tiempo, es una cosa inimaginable hoy en día. Hoy en día ves lo que es eso y te parece increíble. En la calle de las Cortes hay unos cuantos murales muy, muy chulos de artista, relacionados con la heroína y sus efectos. Gracias. Gracias.